Hola, soy Elda de Lakeshore y tengo dos actividades sobre esencia para compartir con ustedes hoy. Cada una de estas actividades son fáciles de hacer en casa y es seguro que su hijo estará comprometido y aprendiendo con estas actividades. Para nuestra primera actividad va a necesitar un tazón grande con agua, objetos pequeños, un dario o una hoja de papel y un lápiz. Llena un fregadero o un tazón grande con agua y pruebe objetos pequeños para ver si se hunden o flotan. Apoya a su hijo que dibuje algo que flote en el dario o en la hoja de papel. Además, ayude a su hijo para encontrar otros artículos que puedan flotar. En esta próxima actividad, trabajarán juntos para probar algunos principios científicos. Con una hoja de papel, muestrele a su hijo cómo hacer un avión de papel. Prueba hasta dónde puede volar. Trabaje con su hijo para cambiar el avión para ver si se puede hacerlo ir más lejos. Espero que hayan disfrutado de estas actividades de aprendizaje. Visite el sitio web de lakeshorelearning.com para encontrar actividades sencillas y divertidas para aprender en casa.